Amiguitos, tengo que decirles algo a ustedes como yo tengo solo ustedes ahora Hay que preguntarles que hoy, que hoy tengo otro amigo ¿Ustedes a saber que tienes? ¿O no? Ok, hay que mostrar estas cosas A ver, lo que es Así es, chicos Este es un nuevo muñeco que me traje mi hermano No lo voy a decir como se llama porque... Lo que sé es que él me traje de Neuquén Yo soy fanático de Dragon Ball De niño me gustaba, tenía muchos juguetes Pero digo que se me rompieron porque... Así que bueno, chicos Deje un super like, suscríbanse y activa la campanita Este es un nuevo amigo que tengo Así que bueno, chicos Muchas gracias Suscríbanse, activa la campanita Deje un super like Comparte este video Y... Deje un comentario ¿Qué opinas de este juguete que me traje mi hermano? Si no... Si no... Si tú no dices nada bueno Él te va a tirar... Un super poder Así que... Chao, chicos No... 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 No...